¿Quieres un poco más, hija? No, Tulay, te lo agradezco. Le dijiste a Lige que viniera a verme, ¿no es verdad? No, Tuxé también está en el hospital. Nos encontramos en la sala. Ah, es cierto. ¿Y cómo está Tuxé? Están esperando para hacerle otra cirugía. Lige, ¿puedo ir a verla un momento? No, no es necesario. Aunque fueras, no te dejarían entrar. Que Alá nos ayude. Espero que se recupere pronto para que se vaya a casa. Ojalá. Zeynep, ya que estás despierta, nos podemos ir de aquí. El doctor ya lo autorizó. Yo te llevaré a la finca. Si me lo permite, me gustaría cuidar de Zeynep mientras regresa a casa. A casa. ¿Señor Alige? Sí, como quieras. Alige, lo veo. Usted piensa que mi padre y mi hermano la lastimaron, pero créame que esa no es la verdad. Ya no sé lo que es verdad y lo que no lo es. Alige, sé que es su pequeña nieta la que está en peligro, pero créame, mi padre... Está bien, Zeynep. No hay necesidad de que me des una explicación. Las mentiras han arruinado a esta familia. Recuérdalo. Está bien, cariño. Está bien. Papá, Kenan no ha regresado. Arzu, ya cállate. ¡Lárgate! Iré a buscarlo, ¿de acuerdo? Usted no se preocupe por nosotras. Yo me encargaré de Zeynep. No, no. Nos vemos. Tuxé se va a recuperar pronto. Lo demás puede irse resolviendo. Escuche, señora, si necesita algo, no dude en decirme. Señora Lige, Beysel es inocente, se lo aseguro. Oraremos por Tuxé. Todo se arreglará. Doctora, olvidé hacerle una pregunta. ¿Zeynep necesita tomar algún tipo de medicamento? Se encuentra muy débil. No se preocupe. Entre menos medicamentos ingiera, mejor para el embarazo. Ya se lo había comentado al padre del bebé. ¿El padre del bebé? Así es, señora. Y como le dije, siga tomando sus vitaminas. Así no habrá dificultades. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!